Hola amigos, aquí de vuelta una vez más con la jugabilidad de Rival School, bueno, soy Justice, y vamos a continuar con el modo historia. Vamos a jugar esta vez con Pacific High, para supuestamente desbloquear a Roy y Tiffany. Bueno, Pacific High es la escuela en intercambio, estaba presente en el juego anterior, pero el equipo era Bowman, Roy y Tiffany, pero esta vez nos aparecen como personajes secretos. De modo historia, si ya lo sabíamos. Roy y Tiffany regresaron a Estados Unidos luego del incidente del año pasado en Justice High, parece que la escuela del Pacifico ha perdido su espíritu. Solo Bowman se quedó en la escuela para tratar de mantener abrido el espíritu. Decidió participar en la escuela, una especie de competencia, ¿no? Después de la competencia atlética, una posible incidente ocurrió. Algunos estudiantes causaron problemas y la misma multitud se salió de control. Y bueno, Bowman está intentando detenerlos, ¿no? Entonces, tenemos a Bowman, pero esta vez con otros estudiantes que no son de la escuela del Pacifico. Vamos a ver cómo se une con ellos. Uno, ¿cómo sucedió esto? Es lo que quiero saber. Ah, Hayato el entrenador, ¿no? Este era un ignoto Hayato, no le hables así. Debemos tratar de escuchar lo que tiene que decir. No me importa el nombre de Dino, cada quien se debe responsabilizar. Y di lo mismo tú ganándote. Me estás retando. Esto es el sistema de control, dice Chipper. Si un maestro y un estudiante pelean, bueno, en fin. Entonces, vamos a probar a nuestro querido amigo Bowman. El sanguio del juego, que tenía algunos elementos de jugabilidad de Dudley. La verdad es más boxeador que Grappler. Este androbin no tiene ningún movimiento en agarre. Pero, ¿por qué le digo el sanguio del juego? Bueno, pues ahorita lo van a descubrir. Estoy aquí contra Hayato. Y estos son los movimientos de Bowman. Y los jugadores de Bowman. Normales. Golpe normal. Golpe normal. Golpe fuerte. Espén. Adelante. Tras. Tiene una patada como de barrido. Bueno, estos son sus diagonal adelante puño. Esta serie de puñetazos. Entonces con el fuerte es una especie de antiavelo, y a uno de atrás, el 1 o 2, bueno este es uno de los supers, y bueno eso explico porque le digo el sanguis del juego, vamos a ver que nos ayuda el Sherperson, bueno gané y aparte me van a hacer una especie de masaje para ese volumen progreso Ahora les mostraré un poco a Sherperson, es un personaje nuevo del juego, la Sherperson creo que es como que la presidenta de la clase o algo así, entonces es la más responsable Bueno, aquí tenemos los normales, pelea con una especie de movimientos de karate o algo así, pues realmente ni en cuanto a diseño, ni en cuanto a robo, ni en cuanto a nada tiene mucho que ver con el juego No sé si ella pelea con un arte marcial normal, nada que sea específicamente si es con la pierna Este es su diagonal adelante golpe, si es la débil, si es la farga Luego tiene un movimiento Shoryuken Y pues es sorpresa un Shoryuken Vamos a pedirle ayuda a Hayato, digo a... a Woman Y bueno, en su Team of Class Y ahora vamos a ver un Super de... muchas personas Esto no funcionó pero... Puede hacerlo mejor esta vez Bueno Hayato es un personaje que estaba... Es el maestro de Educación Física Un personaje secreto Eh... no, estaba añadido en las versiones de consola de Rival School normal, pero no salía en la Arcadia Aquí pues ya se integra como permanente Bueno, como vimos el Super de Sherperson consiste en avergonzar al... Al oponente hasta que no puede ir más y explota Entonces... Para el papel del líder de grupo, bueno Entonces dice que todos debemos cooperar en esta investigación y que juntos podemos descubrir la verdad Y dice... Debo admitir, sí, que hubo ahí una pelea Y Hayato se nota y le dice... Que lo investiga solo Y bueno, llega Ran, la periodista, dice que le parece muy interesante lo que está pasando Y bueno, dice, no tomarás un no por respuesta, está bien, no me estoy en este video Entonces, pues aquí Sherperson y Ran son de... Son de la Escuela de Tayo Eh... y se unen a... A Bowman a pesar de que él es la Escuela del Pacífico Luego les salvemos respecto No tiene sentido, todos los estudiantes... Son buenos, pero en fin... Pensar sobre eso... No va a resolver a nada Vamos a primero investigar y resolverlo, ¿no? Y pues llegan a... Dice que van a culpar a los de Evero, los pandilleros, ¿ya? Así que ya se les hizo tarde Y ya, se enojaron con ellas porque les están echando la culpa Y Daigo dice que... Pues ahora sí que le vamos a sacar pleito, ¿no? Bien, vamos a jugar un poquito con Ran Bueno, pues Ran es la periodista de la escuela Que creo que yo les había comentado anteriormente, ¿no? Es como que ese estilo de pelea es una tontería, ¿no? Tomar fotos y aventar periódicos, o sea, parece más personaje de bromas Que personaje seria Bueno, ahí está Ahí está Tomar fotos Eso es como su poder principal Tomo una foto y luego se agache y tomo una foto También lo puede hacer en el aire Pero bueno, tiene algunas particularidades de ese personaje que... Que ahorita les enseñaré Ahí está, tienes que cambiar el rollo Bueno, no estoy muy seguro para qué sirve Probablemente sea un reversal Probablemente no Pero bueno, ya casi tengo al party super aquí Así que vamos a ver qué hace cuando juntamos a... A todos en el mismo equipo Seguramente va a no ser el super de la escuela pacific Porque se supone que le están representando Pero bueno, ahí ya perdí todas mis supers Pues realmente las opciones aquí de hacer super dobles y triples Pues son las que ya seguramente han visto No son ninguna de las dos muy... Como que muy buena idea, ¿no? Eh... Vamos a ver si con un super podemos ganarle aquí a Edge Bueno, pues eso sí fue era O sea, bueno, aquí al demonio le lastiman esas flashes de luz Es una idioteza Bueno, vámonos con Booman Porque yo creo que tengo más posibilidades con el Leona Tiene estos movimientos tipo doble, ¿no? Que si... Son para avanzar y retroceder rápidamente Y pues realmente no tiene así como que la gran jugabilidad Booman, como pueden ver Ustedes está un poco... Tanto aburrido, ¿no? Una guerra normal Y ya, pues la verdad No me está gustando mucho jugar con estos Pero pues tenemos... Si queremos... Desbloquear a las personas de esquilos Pues tenemos que ir a ganar así Creo que... Ahí está Solo en el aire puede girar este el área Eh... Y vamos a ver qué tanto podemos hacer de Super Sentir contra él Bien, se cae la siguiente pierda, pero pues... Ya venía con la idea y... Probablemente no va a traer también Bien Terminamos el enfrentamiento usando a Booman una vez más Y... Creo que ya les he mostrado prácticamente lo que hace Y solo tiene esos golpes para enfrente Los... Los puñetazos Y... Avanzar y retroceder Son los únicos... Movimientos que tiene el personaje Entonces pues no... Me quedó muy limitado, no sé No estoy seguro también si... No estoy seguro tampoco de si... Roy y Tiffany estaban presentes en la versión de Arcadia Pero aquí los reemplazan por unos... Estudiantes de la escuela de Tayo Y es bueno... Seguramente se acuerdan Ya lo he dicho muchas veces Que me parece bastante mal que... Que hayan metido a tantos estudiantes de la misma escuela O sea, metieron... Hay cinco de la escuela de... Para darle a echarse... A otros que no tenían nada que ver Si no querían ir a la escuela de Tayo Y en fin... Bueno... Pacific... Se supone que... Mi escuela... Vamos a ver si me ayuda aquí... A curarme... Eh... Si... Si me curó para un poco Lo trataré de hacerlo de nuevo Me funcionó Y además le estoy quitando vida Pues bueno... El ser person... Te... Te cura un poquito la vida Y también te... Te da super Muy bien... Parece que... Ya le hicimos... Muy bien... Ah bueno... De cualquier modo... Los personajes de Pacific High... Pues es... La escuela extranjera... Y... Roby y Tiffany... Estaban de intercambio... O bueno... Creo que también... Entonces pues... Que estuvieran así... Tanto... Tan involucrados... Con una historia... Que se desarrolló en Japón... Pues... Ahí podemos justificar un poco... ¿No? Que no tenían relevancia... Bueno... Dice que pelear... Le hizo sentir mucho mejor... Si tratas de... Culpar al escuelaguero... A la otra... No voy a controlar mis golpes... Y Daigo no dice nada... Bien... Todo fue culpa de él... ¿No? Siempre hay que... Daigo... Estaba famoso... Por ser un hombre de honor... Así que esto es muy extraño... Porque sentía una intención maligna... De sus golpes... ¿No? Entonces... Bueno... Y ahora dice que... Probablemente... Vayan a atacar Tayo ahora... ¿No? Y tienen que regresar... Pero... No los... No quiere que vayan a Tayo... Porque es muy peligroso... Entonces... Cheaperson... Parece que se va a ir allá... A cuidar a sus amigos... Dice... Entiendo... Déjanos a nosotros... A la investigación... Entonces... La pareja magnífica... Boman... Y... Y... Rani... Aquí continuó la aventura... Ahí está ese panda deforme... Tal vez sea un malvado discusado... Por lo menos... Por la virtud de Tayo... Parece que algo... Fue manipulado ahí... Dice... No lo creo para nada... ¿Por qué nos metiría? Pero dice que está sin problemas... Doman... Batsu ya era asustada... ¿Qué? ¿Qué demonios estás haciendo? Ustedes deben dejar que todo suceda... No... No tenía por qué ser así... Así que eso se... Batsu... Parece... Que también está siendo controlado por alguien... Cállense... No sabes... Lo que está pasando aquí... Boman... Te deberías dejar investigar... En fin... Si llegan a los ciudadanos... No los dejaré hacer esto... Boman... Este tipo... Es un impostor... La voz es de... Roddy Tiffany... Así es... Pero podemos hacerlo... Más... Más agrado... Ahora vamos a... Derrotar a estos losers... Bien... Voy a jugar un poquito más con Redan... Y luego les mostraré... a Tiffany... Y a Roy... Y a Roy... Bueno... Acá tiene muy pocos movimientos... Es... Básicamente la foto... Aventar periódicos... Y esta recarga... Que aún no sabemos... Para qué sirvan... Lo único bueno... Es que estos movimientos... Los puede hacer todos... En el aire... Super... Ya lo vieron... Los primeros... Esos... Pero bueno... Ahora nos vamos a enfrentar... A los... Impostores... Hay... Añad... Añad... Bueno... Por desgracia... Me alcanzo... Creo que no hay forma... De derrotar a Batsu... Tan fácilmente... Añad... 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 Aquí es un inútil que van peleando, se va pegando con un abanico, si que mucho daño va a hacer con eso, ¿no? Bien, Kassetil contra el Vax malvado. Vamos a pedirle ayuda a Tiffany. Bueno, un poco de amor lesbico, no le cae nada mal a nadie, ¿no? ¿Qué tanto el Kassetil en estas fotos? Bueno, el Kassetil es bastante bueno. Pero aún no sirve una pesta como persona, no mucho que pudiera hacer contra él. Y nada más por contraer, ahora sí le vamos a armar. Está bien, luego es un poquito agrépico. Aunque este Vax malvado se la llevo haciendo super, si no me hubiera hecho tanto super, creo que si hubiera ganado, entonces... Vienen cuánto tarda en tirar la foto, y esos periódicos únicamente sirven si el oponente está en el aire. Entonces, vamos a tratar de hacer otra super, una dragón que valió para pura... Eso es que a la chingada cuantiva, Reng, ya no todavía lo realifica más. De plano inútil, ¿eh? ¿Se fijan? Pero bueno, si Vax malvado es un oponente difícil de vencer, pero pues aún así no lo explica, no le podía hacer absolutamente nada con esto inútil. Entonces, ya no con toda la facilidad. Bueno, pues como ya había elegido la contra el líder, ya no lo puedo cambiar algo injusto, no lo creen. Se le acabó la imaginación a estos diseñadores, e intentaron pudo personaje de hinchazo por este juego. Trate de agarrarlo yo y me agarró a ver, miren, yo gané uno para un perfect. Bueno, estoy viendo que ese... que esos pedidos de cartas antiaéreas tienen, en ocasión, un poquito de alcance. Bueno, por lo menos aquí me curó. Me curó un poquito. Genial, le voy a agregarle otra super a este bat. Bien, parece que me estoy acercando un poco. Sí, siempre desparece a todos mis supers. Bueno, yo hubiera sido como que eso me pegó. Vamos a elegir a alguien mejor. Dele. Veis que sí está un poquito mejor de hoy. Vamos a valítearlo. Es genial, tenía que ser sinótil. En fin, le subió el poder, no le hace porque no ve full, que será, muy bien, se aclara derrotó a su superbole, menos mal que eso no tenía que ocurrir por abajo, porque si no, ya estaba en un gran problema Si se fijan que ya no estoy dando mucho comentario es porque estoy muy concentrado aquí en esta pelea Vamos a contrarrestar a Mumu usando a Tiffany Si me permiten voy a mirar un ratito la lista de movimientos, pero no está disponible Entonces bueno, me mejor hubiera usado a los superbole que si sabía usar Esperemos que Tiffany se pueda aparecer en el juego pasado Si, tiene exactamente los movimientos que no debía Por lo menos las compras son intuitivos aquí Creo que estoy a punto de perder En fin, elegir como primer personaje a Ran por parecer fue una especie de suicidio Creo que si le logro atender el party Ya mi único remedio va a ser tirar superbole hasta que le atine ¿Por qué? Pues porque quiero ganar la pelea Por desgracia acabo de perder Ah pues lo hubiera podido breakear pero no funcionó Bueno pues tendremos un poquito más de reto contra estos malditos Colegio malvado Ran yo creo que en un millón de años puede ser capaz de vencer a Al vacho malvado este Pero vamos a hacer lo que podamos Yo creo que en el son de los take-off combos que son este 1-1-2 Es decir, dos golpes débiles y un golpe fuerte Si pudiera vencer Saben Ran se llama Ran Kibiki Como personaje de Steve Fighter Ran Kibiki Incluso se dice que probablemente sean hermanos o tengan alguna relación La única relación que puedo encontrar entre los dos es que los dos son extremadamente inútiles Pero bueno adelante Pacific High Vamos a ver si esto nos hace un par No quita tanto para gastar 5 supers Osea es una idiotez esto de lo que me gusta Miren ya perdí No tenemos otra opción que usar Roy hasta que ganemos Moralesa jamás Usar los party moves Muy bien, es que interrumpió el carado este Bueno con reto las cosas son más sencillas Como les decía le quitaron mucho alcance a esta Power Wave Famosísima de Roy El movimiento principal casi podría decir Pero en la versión super si la tiene todo el alcance que debería Espero que yo gane esta Pero no gane Muy bien Muy bien Y ya me va a subir la vida pero pues para que no Y el poder del amor triunfo en esta ocasión Eso gasta todo su press Creo que esto me va a servir Como esta mona se la pasa brincando Esta mona es así Por ahí se empieza un poco Un poco más lejos de donde aparece el personaje Así que... Que si me está ocurriendo sea un super de equipo pero... Me van a breakar Si lo hace combate Pues no me va a ir nada Vamos a ser super Shoryuken Este movimiento es lo bastante ofensivo como para ser bastante seguro Así que no me interrompan cuando menos Por desgracia perdí y creo que estoy vencido Muy bien, le damos un salto de fe con este super Y derrotamos a Momo Bueno, de esta batalla al fin salimos Ahora solo falta que se vaya a hacer un field de run y se nos una Boban para que sea el equipo completo Aún solo uno se acaba de perder Más les vale cuidarse de sus espaldas Nos escaparan, y luego tendremos que encargar a los bebés Entonces le acaban de llegar a Japón ¿Por qué llamaste a Batsu a un impostor? ¿Qué significa eso? Me pareció un reporte diciendo que había un mal pasado en Pacificaig Así que me sentí obligado de venir aquí Me parecieron muy emocionados haciendo sus preparativos de viaje Y solo sabía que un tipo vestido de Batsu estaba haciendo esas ¿Puedes creer que el Kaiso causó ahí la pelea entre Taiyo y Pacificaig? Es un terrible crimen disfazarse de alguien y de venir a su reputación Y bueno Ahora que parece que ya se van a unir y supongo que Ran queda para jugar Ahora si dice unidos del trazo atlántico En fin Por lo visto continuare jugando con Ran o Repet Aquí estaba hasta el fin que encontré Estaba listo para la paliza Y qué pasa Gemma que sucede contigo Y por qué estás con esa chavada Estos chicos de pronto me atacaron ¿De qué estás diciendo si tu fuiste la que empezó a pelear contra ti? Si es verdad Ya te olvidaste de lo que pasó Ya se volvieron locos como Batsu No tiene caso tratar de reaccionar con él. Vamos a darle una para 10. Aunque en el local me siento obligado a jugar con Rami. Y bueno, yo elegí a estas personas, así que ya no las puedo cambiar. Así que tenemos que quedarnos aquí hasta que agotemos a este equipo de la Escuela Gorion. ¡Vamos! Afortunadamente con Bombas no será tan difícil, quiero creer. Yo quise detenerlo con un super, pero fue más rápido que yo. Muy bien, la cosa ardiente de los... inventados, los clavos, no sé qué. Bomba delgado suena más como el nombre latino, ¿no? Que Bomba, pues obviamente no es un nombre real. Muy bien, podemos vencer al difícil. Ahora para que no digan, voy a traer a mostrarles lo que hace falta ver de Rami. Bien, Rami es oparentemente efectivo contra los niños afados. Voy a cambiar el radio de la cámara, lo cual me imagino que es una especie de counter. Bueno, que vale para apurar, como todo lo que hace Rami. Al menos tienen la ventaja de que todos sus supers se pueden hacer en el aire. Bueno, en cualquier momento me podré sorprender con alguno de sus supers que apretan por abajo. Ese de los traquetazos es bastante peligroso. Esperemos que no me breaké. Ya me breaké. Bueno, pues cambio de detrás un poco y no lo dejaré de hacer nada. Pero bueno, elegí el peor super posible, ya que no necesitaba tanta vida realmente. Pero, cuando menos lo hicimos a Rami. Extra, extra, lo hicimos a Momo. Sí, ya sé que dije, lo hicimos a Rami. Pero bueno, ella sacó el micrófono, como ves, también dan el Street Fighter. Entonces, sí, entonces hay relación entre los dos. Dice que, él es tan idiota. Ya se ha hecho más rabullo. Debe tener alguna conexión con quienes se han explotado este caos. Alguna razón valvada para infiltrarse en la Goring High. Vale, y si ya despierta, wey. Escucha, piensa cuánta gente has lastimado por confiar en esa chica tan mala. Se los dije, es malvada. Y no sabía que había una perjugación de minos aquí cerca de la escuela. Dicen que esté cerca. Nunca imaginé que nuestro plan los haría más. Los unificaría más, ¿no? No, Atsu, eres igual a ser falso. Esto ya lo sabemos. Realmente, Scrow. El estudiante de los nervados. Un asesino. Y un par de tierras. El Roy está entero de todo, ¿no? Bien hecho, Roy Bromwell. Mi tío falló en gobernar el país de Japón. O sea, no puedo contestar. Y ahora sabemos que va a... Estar la escuela de Umawano, ¿no? Entonces esto lo vamos a... Castigar. Destruirse nuestra confianza y amistad. Pues aquí ya se va a armar fuerte. Parece que se necesita la unión de varios... Peleadores para poder derrotar a Batu. Bueno, es la única vez que voy a tener la oportunidad de jugar con Tiffany, así que... No me va a elegirla. Realmente a los otros dos, pues, los necesito. Pero no pude mostrarles mucho de Cher Parson. Ya en alguna otra ocasión era un gameplay que les muestra un poco más de ese personaje. Sin embargo, esta pelea, pues, tenemos que ir a ganarla como de lugar. Caramba. Nunca había habido niños visitadores super de Crow, ¿verdad? Y es bastante bueno. Muy bien. Pfff. Y todavía me quedó super doble. Bueno, fue bastante obvio. Pero quería probar mis otros. Pues, ¿cuántos supers tiene el super de Seiya? Aparte me chupo vida. Bueno, en ese seguro no vi bien. Pero parece que Roy no será suficiente para vencerla. Pero lo puedo confiar. Ojalá. Creo que es una versión más poderosa de lo normal por algún motivo. Ni modo. Aquí yo estoy convencido de que el único que puede vencer a Crow es Roy. No fue nada de ser el líder del equipo. El blanco. Bueno, por ser el blanco anglosafón, ya saben. Bien, vamos a mejorar un poco nuestra defensa. Esto le va a caer bastante bien. Un poco más cerca. Muy bien. Eso lo enseñará. Muy bien. Muy bien. Y... Que me contrarresté con su carry counter. oh oh, eso tampoco hubo bastante buena idea también que iba, ay hubiera tratado de breakear pero parece que esta pelea ya la tengo perdida casi, esto no le va a dar, si le digo por suerte y muy bien, guardaré a tiffany para la batalla final porque definitivamente quiero demostrar ah bueno, yo ahorita como ya deben saber no es el personaje que causa muchos problemas así que sencillamente la haré papilla bueno, este ahí tiene el Churyoken, esta vez con atrás y patada fuerte saca volando al oponente, claro, si este super es muy parecido al de Crow, que por cierto es hermano de Yurik no creo que se falle ok, de todas maneras salí perdiendo yo por que me quede ahí en el viaje ok volvemos a intentar uno de estos super touchdowns y ok, ahí quedó el equipo de Batu malvado bueno, ya es como y arriba la escuela del pacífico vaya, esto si que es una noticia, muchas gracias, tened una gran foto y mi plan es perfecto porque te alí, ya se ya se, esperen llegación ya no soy una marioneta de tu plan como te pudiste salir del control mental al que te sometimos tu control mental es patético nunca funcionó en mi estará tratando de juzgar si eres digno de nuestra ambición y y se van a prender estos vatos me imagino que pues todo esto ya lo hemos visto mil o de veces llegamos y resulta que que Crow fue vencido partido que se volvió diabólico etc vamos a elegir a la principal a Troy traté de mostrarles su habilidad más de Shareperson y de Tiffany principalmente de Shareperson ahora que veo me quedé sin personajes que puedan hacer los super roadies, que aquí si me servirían porque no tiene alguien que pueda ayudarle a predicar los supers esta emoción pero bueno vamos a contar que fue el final de una vez supongo que las power waves van a ser bastante efectivas bien bien, ya tengo el máximo solo me va a subir la vida pero bueno, mejor que nada verdad? total si quiero hacer supers nada más utilizo a los supers normales de Roy parece que me está masacrando no esperen me está masacrando no parecen pero al menos existen cosas efectivas por todos lados me hace un pico la vida y voy a recuperar mis mis supers que pues la neta no me vale guardar porque yo creo que esta pelea está perdida desde hace bastante creo que no alemonio, vamos a lanzarnos con todo y no sirve de nada bien, como no voy a tener chance de volver a jugar con ellos les mostraré más de la jugabilidad de each other person y proveniente de tiffany si no ve que a ellos ya lo conocían tiene creo que counters uno de los reversals oh excelente eh super bien osea no no te dan ni un momento no puedes rodar no te dan ni un momento de descanso bueno al menos con ella puedo llamar a a Roy para que me dé el pago no te dan valimos de esto también entonces este demon que yo pues realmente está imparable y vemos si ya están activadas mis listas de movimientos lo cual no creo que así lo sea entonces te obligan a jugar en modo historia todos los coronales sin saber los movimientos hasta que los vayas se desbloquean entonces pues un poco estúpido en lo que hay bueno los movimientos de estos personajes no nunca han sido muy difíciles de adivinar puras diagonales y así creo que ni siquiera hay personajes que tengan movimientos de carga en este juego pero yo repa antes de las taclaras las hacía verticales casi totalmente croy es decir la animación la animación era muy vertical ahora brincado más o menos en diagonal me gustaba más antes parecía un poco más a que en el girafuego pero bueno pero bueno no recuerdo muy bien como se usa Tiffany pero vamos a hacerle aquí al loco ok ok es un movimiento nuevo unas cartwheels que así se llama ¿no? es un movimiento de gimnasia de los vuelos esto parece que jamás esto parece que jamás les vino a la distancia correcta ¿se fijan? de plano todo me está evadiendo eso ni siquiera le pegó por alguna razón bueno al menos aquí ya sale el loco es ese diagonal atrás para acá zip de plano me está yendo excelente y si super salgo me dice que serán muy sencillos esto es un movimiento de shoryuken y dos diagonales adelante y golpe este movimiento en cámara lenta no es en cámara lenta pero pues si no es en cámara porque el procesador no da para más muy bien ahora me va a breakar me va a subir un poco la vida me va a subir un poco los supers voy a tratar de sacar de más aprovechar de esto ¿como? pues spameando supers a lo tonto por supuesto sé que debería mostrarles un poco más de shareperson pero pues no es mi culpa que el boss esté tan mal estructurado y terminamos con el poder de la moda con tus patas salió volando el tío demoniaco y me dijo que un segundo el cuello era caído y no escuché muy bien que decía pero estoy muy embobado bien eso tal vez sería ropa diferente Tiffany pero a ver que lo pienso si era bastante más vulgar esta ropa es más adecuada el tío desapareció junto con su audición y lo dio a su padre hacemos telecrow escapó del hospital bla 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 que pasión eh hoy tenía una telecrow para ver la tele ha pasado dos semanas desde los incientes de just skype y ahora vamos a ver es en serio? ya no me voy a contener esta bien? claro ay hoy bomba guau se voltea que lo sea soy de volver a casa bomba pero es el único en que pueda confiar y se entiende pero es lo mejor para que no tiene que preocuparse se de los que empre setting problema se va a hacer que ha de ropa cuando pertenece que hay problemas siempre debería tener la ayuda de sus amigos Si la persona dice que es importante ayudarse en el parte de los ancianos Si piensas de eso es bastante obvio Pero a veces también nuestro orgullo y vanidad nos demuestran Bien dicho amigo Vamos a cambiar el mundo con esto Que bonito final Realmente me gustó Pero bueno Si pueden tener cuidado Las titulares dirán que el gromo va por todo el mundo Dice adiós amigos Espero verlos de nuevo Pues si Si antes de intercambio Y ya termina el surprise con esto Desbloqueo a A Tiffany y a Roy Espero que así sea